La alegría de las y los vendedores del supermercado Sepia en Loyal Faro era similar a las del pasado 25 de octubre del año 2013, cuando Julio Robles en calidad de alcalde del Cantón Tulcán daba apertura al nuevo y moderno centro de abastos, y también ponía fin a una época de descuido, olvido y falta de interés de las autoridades de turno por la imagen de los mercados. Con ello también se recuperaba ese orgullo de ser turcaneños y se dejaba en el pasado el antiguo mercado Sepia, que sus instalaciones eran una vergüenza para la ciudad y sus comerciantes. Robles arribó al salón del supermercado en compañía de la vicealcaldesa Sonia Vaca y los ediles Andrés Ruano y Santa Guerrón, como invitados de honor al festejo número 5 del Sepia. Robles procedió a realizar la toma del juramento a la nueva directiva, encabezada por su flamante presidenta la señora Giovanna Herrera, quien recibió la felicitación de sus compañeras y de las autoridades presentes. ¡Que vivan los supermercados, Petia! En su intervención el alcalde agradeció el apoyo de las asociaciones de las diferentes plazas de abasto del Cantón. Estos cinco años que hayan servido para mejorar también su carrera de vida, para mejorar también su unidad, que deseamos se fortalezca cada día. Aspiro todavía a seguirles pidiendo con vitalidad. Esos son mis deseos. Sabemos que en la vida todo se acaba, pero los deseos y los buenos deseos nunca deben acabarse. Les deseo mucha vida, larga vida. Y gracias, amigas y amigos, por su cariño, por su amistad y por su respeto. Un abrazo. ¡Buenas noticias! Robles anunció a las y los vendedores del supermercado Cepia la firma inmediata y renovación de los contratos de arrendamiento con el objetivo de brindar estabilidad hasta el 31 de diciembre del 2020, esto sin incremento en los arriendos. ¡Vamos! ¡Turcán, avancemos!